La consulta popular anticorrupción que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto es una alternativa que al parecer genera intriga, pero al mismo tiempo la satisfacción de poder decidir por cuenta propia lo que podría ser más justo por el bien de Colombia. En realidad nos tenemos que sentar a pensar si esto que se va a hacer va a tener alguna incidencia. Aquellas personas que han legislado en Colombia, a través del Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes, que directa o indirectamente se han posesionado en el poder pero nunca han hecho nada por este país. Yo creo que es el momento de que nosotros los urraeños, los antioqueños, los colombianos nos pronunciemos ante las urnas y digamos no más a la corrupción. Entre las preguntas que conforman esta consulta está la número 3. Contratación transparente y obligatoria en todo el país. Las alcaldías y gobernaciones requieren ejecutar proyectos cuya financiación proviene de recursos públicos y para su desarrollo es necesario contratar personas idóneas para el proceso que se ha de llevar a cabo, quienes al parecer podrían ser elegidos a gusto o conveniencia. Este punto propone que tanto alcaldes, gobernadores y demás mandatarios estén obligados a seguir una serie de pautas al momento de realizar estos contratos, lo cual garantiza mayor transparencia en el trabajo y manejo de esos recursos. Seguidamente se encuentra la pregunta número 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. De esta manera la Nación, los departamentos y los municipios deberán por obligación incluir al ciudadano para decidir el desglose y priorización de los recursos económicos, además de la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución. En los ciudadanos colombianos está la decisión de votar por el sí para aceptar la propuesta y por el no para denotar desacuerdo.